con valor absoluto esa es la actitud primero me la voy a inventar para que sea bonita yo voy a hacer que corte en el 3 y en el menos 1 si quiero que corte en el 3 y en el menos 1 las raíces tienen que ser menos 3 osea 3 y menos 1 entonces me tiene que dar x menos 3 por x más 1 y lo hago x por x y x cuadrado espérate el 0,5% entonces le pongo x cuadrado menos 2x menos 3 y ya me la he inventado y ya se donde me tiene que dar y el vértice me tiene que dar medio que va a ser 1 y ya se yo como va más o menos me la invento pero eso tu no lo sabes el porcentaje de una cantidad es el porcentaje por esa cantidad dividido entre 100 si no, el has dicho y te has quedado preguntar, preguntar solo me quería asegurar no, preguntar al entrenador mira, el balón hay que meterlo en eso redondo déjame, que el entrenador ya está en la punta bueno, es una parábola A con la X del vértice es que es menos B que sería 2 partido 2 a 2 se queja de que no soy su cabeza en el campo claro, es que tiene que ser su cabeza en la pista A con la Y del vértice él lleva 20 años entrenando y yo llevo 1 año jugando y que se cree que soy LeBron James bueno, pues hacerlo yo no voy a pensar que tú eres todo y no pues pongo a otro tendré que hacer lo que te diga punto para hacer el entrenador y no de que estamos hablando de un tío que pone un agero de base de un tío que pone un agero de base ¿El qué? ¿Ese no sabe mucho? ¿Cómo que no sabe? Ah, ya está, ya 3 te sabéis más que nadie de todo pues aprende a jugar y punto pero si ya sé de jugar de una forma he estado un año jugando y me ha ido bien ¿por qué me cambia? Puta, yo de puta madre pues para aprender a jugar de dos formas es igual todo hace tiempo la postura es misionera eso es un rollo tiene que cambiar de pues igual es una ventaja que tú tienes hay hay que ver las cosas como ventajas la equidad hay una cosa que me da bien que es contar y tirar y y ahora es un poco y ahora me pones a votar a pasar claro, pues como ya sabes eso pues tienes que aprender más cosas y no te aburres o no no apuesto Daleno porque hay uno que juega en el EVA y es una máquina exacto por lo que sea a ti te viene bien si lo quieres ver así si lo quieres ver mal pues lo veo para ti pero yo no lo veo mal aprendes juegas jode me gustaría ver que pudieran darme el balón algún día en tu cuarto es que encima después me dice la tabla necesitamos dos balones uno para ti y otro para el equipo claro que lo que tienes que hacer tú es coger el balón subirle y soltarlo y empezar a moverte tú miras cualquier base pero salimos con pases triangulando y cuando la paso y el otro la empiezo a votar y la sube me echa la culpa a mi pues no coger el balón y subirla claro yo que no entiendo el entrenador ya pues no porque pregunta si voto desde el principio es malo porque no quiere que subamos con el bote si la paso y la sube el otro votando es también malo porque no la he subido yo exactamente pues no sé si le tengo que dar un balón a él pues quedarme yo con otro votando y que él me la vuelva a pasar y yo vote con dos balones o algo porque bueno que tal espérate tú le dices que sí a esto y hace lo que te dice punto tío no te masajes que es que no se tendrá problemas sexuales se tendrá que desahogar con alguien digo yo ya está porque ha puesto su valor en la x porque es río alrededor del vértice el vértice es 1 le sumo 1 le resto 1 le sumo 2 le resto 2 siempre además los dos puntos estos que están alrededor del vértice tienen que dar lo mismo por ejemplo para 0 da menos 3 o para 2 tiendas 4 menos 8 digo menos 4 es 0 menos 3 para menos 1 da 0 y para 3 también da 0 y para 2 da y para menos 2 da 5 y para 4 tiendas 5 también y a la otra columna para el valor absoluto o sea la cantidad mostizada es aquí tiene que haber puesto x cuadrado menos 2 aquí menos 3 y aquí el valor absoluto que sería en la cantidad en la cantidad que te paga que te paga porque es el valor absoluto 1 2 3 0 3, y digo 3, 0 menos 1, 0 menos 2, 5 y 4, 5 hay una cosa así entonces, en otro valor absoluto hay una parte que se tiene que ir para arriba, que es la parte que está por debajo de negativa ¿qué parte? esta aquí es la puntita yo lo pongo así y esto es otro color y otro de abajo, ¿no? si así y lo pongo así venga, para esta